¿Qué significa el cartel para ti y por qué diseñas carteles? Un cartel debe ser síntesis de la inteligencia. Debe enamorar sin ninguna complicación formal. Los textos adornados con la tipografía pueden cambiarnos la significación que tenemos de lo formal. El contenido se aligera, apreciando con placer ese mensaje fuerte que le dará vuelta a lo que vas a decir. Y lo que dices le imprimes en canto para hacer pensar. Lo evidente debe ser sustituido por lo sugerente. Es compromiso con los demás, para que lo dicho llene el vacío de todos los días. Cuando hacemos un cartel, respiramos emociones y una alegría que nos inunda cada parte del pensamiento. El corazón late para asegurar que lo diseñado es valioso. El cartel es mi vida. Es una manera de encontrar lo que debíamos tener todo. El tiempo ante nuestros ojos. La belleza. Lo que ocurre a nuestro alrededor cargado de pasión por crear. Las imágenes que se presentan para darle sentido y justificación a cambiar cada minuto que nos toca aceptar y asimilar. Decirle a los demás con sentido poético cómo tienes que entender cualquier mensaje preparado para cambiar el mundo. Un cartel, y ya lo dije, debe ser síntesis de la inteligencia y agrego del pensar. Debe enamorar sin ninguna complicación formal. La tipografía con su variedad es la palabra que nos susurra su contenido. Así, se torna ligero, apreciando con placer ese mensaje fuerte que le dará vuelta a lo que vas a realizar. El color es el vestido elegante o sobrio de lo dicho y hecho. Debe ser compañero de todos y cada uno de los elementos que conforman al diseño. Y finalmente, todo reunido en la secuencia de formas y atributos que serán indispensables y fundamental para que lo creado sea la realidad de todo lo expresado en este instante y siempre. ¿Qué dirías tú que hace a un cartel un cartel bueno? Nos llena de emociones diversas. Pone a trabajar nuestro intelecto y hace que pensemos. Que busquemos lo que quiere decirnos amablemente. Puede convertirnos en un participante activo del mensaje que necesita ser entendido. En ocasiones, nos hace divertirnos y hasta reírnos. Acaricia nuestra actividad de comprensión. Hace que naveguemos con tranquilidad y también asustado de los vuelos que pueden llevarnos hacia cualquier tema. Posee una enorme carga de arte. Y conste que esto no tiene ninguna contradicción. El arte es un encanto lleno de individualidad. El diseño se apresura a ser amable con quienes le prefieren y hace que lo individual se torne colectivo. Porque está hecho para muchos. Y aunque el autor muestre su manera de decir, el propósito indispensable es que muchos le aplaudan. Por eso se habla del arte del diseño y no el diseño del arte. Y sin embargo, todo es para mejor diseñarte. ¿Cuál piensas que es el rol del cartel en el mundo actual? Hacer que lo reflexivo esté cerca de todos. Haciéndolo sorprendente con formas que salten. Alegrando lo que debemos entender, aceptar y cambiar. Tener un cartel en el espacio de tu hogar es darle inevitablemente otra dimensión al cartel. Es quererlo y respetarlo. Volverlo el tesoro de un objeto que ayuda a cambiar lo que debe apreciarse como memoria. Y guardarlo en tu recuerdo constante. Es como un remanso de luz que llena al hábitat diciéndote ideas cada vez que lo percibes. Él se aproxima a tu gusto y le da la vuelta para que te sientas contento de tenerle y disfrutarle. ¿Cuál es tu proceso típico para realizar un cartel? Pensar mucho, ordenar lo que va saliendo en esa búsqueda, anotar las ideas que aparecen, investigar sobre el tema que se trabajará, confrontar con autores y otros carteles. Es, en unas pocas palabras, llenarnos de imágenes. Creo mucho en el humor. Es un paliativo para disfrutar lo expresado. Insisto en este propósito. Por lo general, siempre. Otro aspecto es la música que me acompaña para hacer más armoniosa la creación. Y qué decir del paisaje y del ambiente visual que están conmigo en el vivir día a día. Mi casa y mi entorno hacen la diferencia para poder crear. También escribir sobre temas disímiles me llenan de satisfacción. Y pone a mi imaginación en tal ejercicio que me siento vibrar por completo. Y termino mostrándolo diseñado a mi compañera de vida, que si se sonríe, lo logré. Si guarda silencio, debo seguir trabajando. Si pudieras elegir un cartel en toda la historia como tu favorito, ¿cuál sería el porqué? Tengo muchos preferidos, de diferentes tiempos y autores. Pero me hubiera gustado conocer a Casandre y verlo elaborar su cartel paté. Imaginarlo es un regalo de los sentidos. Es perfecto y completo. Tiene todo lo que he dicho. Y lo mejor, estoy seguro que lo hizo sin mucho esfuerzo, porque le salió del corazón y de su razón. ¿Qué consejos le darías a los nuevos diseñadores que quisieran convertirse en cartelistas? Primero, que su principal arma sea la modestia. Saber escuchar y aceptar las opiniones. Que nunca estén completamente conformes con lo que hacen. Que trabajen, trabajen y trabajen. Que busquen lo hermoso de la vida y la conviertan en carteles. Que no se preocupen por los aplausos. Cuando sea justo, llegará. Y si no han trabajado para que ustedes estén suficientemente felices y contentos de ser creadores de imágenes, no sejen en su empeño y deseos. Busquen en cada minuto los resultados deseados. De ser diseñadores de carteles, tendrán el más hermoso de los regalos de vida. Lo digo por convicción y por experiencia. Así se ha portado la vida conmigo. Y yo con ella y con ellos, los carteles.